Me enamoré de ti como aquel niño que se enamora de un juguete caro Me enamoré de ti como aquel niño que se enamora de un juguete caro Pero yo sé que me niegas tu cariño porque no tuve dinero pa' comprarlo Soy humilde, lo sé por mi pobreza, no quieres darme un poquito de tu amor Pero yo sé que contemplas tu belleza y la riqueza que te ofreces solo yo Juguete es el amor porque en la vida tu juego se engaña el corazón Como niño me enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque en la vida tu juego se engaña el corazón Yo como niño me enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque en la vida tu juego se engaña el corazón Yo como niño me enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque en la vida tu juego se engaña el corazón Yo como niño me enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque en la vida tu juego se engaña el corazón Yo como niño me enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y con mi amor Yo como niño me enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y con mi vida y con mi amor Yo como niño me enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y 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 con mi vida